Con amigos y lógicamente con mucha gente que se ha dado cita aquí para rendir su homenaje a la Virgen de Itatí. Una festividad que debe continuar, que se ha mantenido a lo largo de 119 años y que año a año crece. Muy importante la presencia de jóvenes, de la familia. Bueno, esto no solamente nos hace bien a todos, sino también sobre todo fortalece la fe de los cristianos. Un año especial, creo que este año con la peregrinación y todo lo que acontece en la provincia y también en el país. Así es, efectivamente. Un año importante para todos y un año también importante porque todos los años estamos celebrando esta coronación de la Virgen de Itatí, pero en esta oportunidad, bueno, el día ha ayudado, el clima también y la gente se ha acercado espontáneamente. El correntino tiene esa profunda fe hacia la Virgen de Itatí, ¿no? Hay que conservar todo lo que tiene que ver con nuestra costumbre, con nuestra fe y con la religiosidad, es importante. Y esta es una manifestación quizá la más importante que se realiza en la provincia de Corrientes. El vicegobernador va a compartir mañana la fiesta de la Virgen de Itatí, ¿no? Todos los años lo hago y lo voy a hacer nuevamente este año, si Dios quiere. Gracias por su presencia, vicegobernador, si tiene algo más que agregar. No, un saludo a todos y bueno, un grato, gratamente poder encontrarme nuevamente con mucha gente amiga.